Pero bueno, sabiendo la competencia que se acerca, que es la más importante del mundo, cualquier jugador la quiere jugar, bueno, buscamos la posibilidad de que tenga una continuidad de acá por estos cuatro meses, ¿no? Y ahí surge lo de municipal. Exactamente. Sin cargo, sin opción, y estaría volviendo en junio a México, ¿no? Mira, te digo la verdad, él no estaba ni en planes del equipo mexicano soltarlo a Carlos. Es real. No querían soltarlo de nuevo a que vuelva a Perú. ¿Esto lo ha empujado Cáceres, entonces? No, no, no es que lo ha empujado Cáceres, sino que tuvimos una conversación con el presidente en el cual pusimos muchas cosas sobre la mesa, ¿no? La conversación que tuvo el congareca, la conversación que tuvo con el profe Honores, y bueno, pudimos llegar a un acuerdo en el sentido que es un beneficio tanto para Carlos como para Veracruz, que va a mostrar un arquero en el Mundial, ¿no? Porque sabemos que si tiene continuidad es el número dos de la selección. A ver, cuéntanos un poco esto de la charla con el cuerpo técnico de la selección. No, a ver, nosotros empezamos la conversación con municipal hace unos días atrás, con el profe Rivera, y bueno, ahí elegimos Muni porque en realidad es una plaza linda para jugarla, ¿no? Con gente, Muni siempre hace buenos campeonatos, y para él estar ahí en ese plantel es importante, ¿no? Va a estar bien en Lima, y bueno, lógico que elegimos municipal, siquiera tuvimos la posibilidad de pensar en un equipo de provincia porque no tuvimos tampoco contacto con nadie, ¿no?